¡Hola, Eri! ¡Animal, parecido a Dori! Gracias por estar. Adrián Barrios vuelve al ruedo. ¿Cuánto hacía que no teníamos a Barrios con nosotros? Con sus servicios de primeros auxilios. Estabas enfermo. Ah, viniste cuando yo no estaba. Estabas con gritos. Ah, viniste en pata de lana. Viniste cuando yo no estaba. Sí, sí, no sabía. Aprovechó mi ausencia para venir. El pato está más de lado por Rubinacci, por la barba. El pato, ¿cómo cambiaste? Decían los WhatsApp. Vine y lo encontré a Rubinacci. Vamos todavía. Entonces, por eso será que te extrañé. Bueno, ¿qué trajo para el día de hoy? Adrián Barrios, que siempre nos sorprende con sus primeros auxilios. Estos elementos, ¿eh? Esto me gusta mucho. No sé qué será, pero ya me gusta. Está bueno, ya el color. Tiene un inflador. Tiene cosas divertidas. Sí, puede servir para la pile. Para inflar la tiburoncita. Sí, para economizar, para la pile anda. Yo aprovecho siempre el aire que me dan en este programa para mostrarle a la población acerca de mi laburo, que es la emergencia, y todos los elementos que tenemos para paliarlo. Por ahí la gente ve en una ambulancia, vimos desfibriladores, vimos una desfibrilación. Y en esta situación traje lo que se llama una férula de vacío. ¿Sí? Me gustan desfibriladores, férulas. Siempre pienso que le pondría esas palabras a mi banda de música. Sí, votamos. Sí, la férula loca. La férula loca. Los desfibriladores paranoicos. El blues del desfibrilador. Son grandes nombres para bandas de música. Sí, porque lo estamos metiendo entre la población. Sí, me gusta. Vamos todavía. La gente ahora ve las paletas y dice, mira vieja, es un desfibrilador. Sí, por eso. Mira viejo. La férula. La férula loca. No, no es para fumar, señor. Bien, bueno. Esta férula es la que usamos en la universidad. Nunca fue usada. El tipo fuma todo. Pensó que era el egipcio. El barro. Por ahí si lo adaptamos, tira. Bien, hablando de férula. No, perdón. No, perdón, más de esto. Si no le haremos sonda en la mañana, señor. ¿Qué hacemos, por Dios? Esa salida. Sí. Sí, tenés cuidado, que no sabés dónde estuvo esto. Sí. Me vine apurado, no logré desinfectarlo. ¿A poco hay que llorarse toda la boca? No, 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 esto lo usamos en la universidad. Nunca fue usado en un móvil. Bueno, pongámonos en serio. Es una férula. Férula ya me suena a traumatología. A yeso. Yeso, a rodillas. Exactamente. Cuando alguien se quiebra un hueso, se fractura, que va el médico, y le hacen el famoso yeso, ¿no? Sí. El traumatólogo que ha enyesado hasta la cabeza. El yeso es ni más ni menos que una inmovilización que hace el médico traumatólogo para que se suelde ese hueso, digamos, coloquialmente, vulgarmente hablando, e inmovilizar durante todo este periodo. Y darle el tiempo al hueso de devolver. Que se vuelva a osificar esa fractura. Las férulas se usan en la parte prehospitalaria, que es la ambulancia, la atención inicial de una víctima, que muchísimos hay en todos lados, ahora por las motos, la famosa fractura de hueso largo. Esta férula se usa para huesos largos, del miembro inferior, que es las piernas o los brazos. Hueso largo, húmero, cubito y radio, fémur. Y viene bárbaro para poner una pausa, ¿no? Bien. Más de una vez nos ha pasado a todos de ver a alguien que se golpea, ¿no? En un partido de fútbol, en una caída, en cualquier circunstancia, y siempre pinta el que, tocalo, no lo toques, no lo muevas, ¿qué tiene que hacer uno hasta esperar que llegue la emergencia? Bien. El otro día, por ejemplo, se cayó la besi, vio la vuelta para atrás, quedó ahí con el codo. Y vos lo veías que los jugadores no sabían qué hacer, y el tipo decía, ¿cómo tenés que saber qué mover, qué tocar, qué no? Claro, bueno. Hay algo puntual que nos alejamos de la férula, que es la columna, ¿no? Cuando alguien sufre un politraumatismo, un traumatismo de caída de altura, o es atropellado, podemos pensar que tiene alguna vértebra rota la persona. Y les voy a contar un secreto, se lo puede tocar, lo que no se lo podés mover. Mover. La población generalmente, no lo toquen, no lo toquen, bueno, está bueno que no lo toquen. Antes, una persona se accidentaba, la sacaban a los tirones de un auto, y que ocasionaban más daño. Ese tirón que el accidente. Vos pensá que una vértebra que está fracturada, si es llevada al hospital con todos los dispositivos necesarios, el médico traumatólogo puede llegar a, quirúrgicamente, arreglar esa vértebra, y la persona puede tener una vida normal. En cambio, una persona que se le fracturó una vértebra, si la sacamos a los tirones y la envolvemos, podemos causar una invalidez de por vida. Por eso, se puede tocar, pero no mover. Y siendo algo más simple, se te cae un pibe de la bicicleta. Tiene la muñeca, o el codo. ¿Cómo te das cuenta si es una quebradura o no? Viste que a veces te dicen, no, según el dolor, si mueves, ¿qué haces con él? Mirá, yo estaba pensando, viste, ayer, mientras preparaba el contenido, hay muchos videos en internet de skaters, pero después pensé, el ama de casa, la persona que la está viendo, parece que le baja la presión, y el tema no es generar el morbo en el programa, sino informar, ¿no? Entonces, la férmula se usa para fracturas de huesos largos, dijimos, húmero, cubito y radio, los huesos largos, los miembros inferior y superior. Es decir, yo me traje este ejemplo que tengo acá. Digamos que este palito es un hueso largo. Vamos a elegir el fémur, el húmero, cubito y radio. ¿Qué va pegado a ese huesito largo? La parte vascular, arterias o venas, que irrigan sangre. La manguerita sería la vena, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se fractura este hueso largo? Papá. Ay. ¿Sí? Imaginen que hacen ay y no traje el video. ¿Qué pasa con esta manguerita que irriga sangre, digamos, al pie? Si esto sería la tía de peronero. Se queda sin irrigación. Claro, queda ahí, taponado, doblado. ¿Verdad? Algunos han visto fracturas que queda la pierna a la vuelta, jugadores de fútbol en algunos partidos. Viene la ambulancia, viene el equipo de emergencia. ¿Qué es lo que hace el equipo de emergencia? Tiene que alinear esta fractura, ¿sí? Para restituir, ¿sí? Restituir la irrigación. Bien. Y una vez que esta fractura está alineada, que hay una maniobra, que me dijeron en producción que le iba a hacer con la tini en el piso, como la de fibrilación. Yo no tengo drama, así que cuando quieras. La tini es el crash nami. Sí, sí, me encanta. Cuando alineamos esta fractura, ¿sí? Si hubiese una hemorragia, la solucionamos. Esta persona va a ser trasladada del hospital con este elemento que tengo acá, que es una férula de vacío. ¿Qué va a hacer la férula? Una vez que esta fractura está nivelada, ¿sí? Porque el hueso tiene un eje propio. Cuando se quiebra, pierde el eje. Cuando lo volvemos, aún estando la fractura, a su eje normal, traccionando, otra de las fracturas es que se monte encima. Entonces, ¿qué hace el personal de emergencia? Lo alinea en el lugar, lo envuelve con la férula y lo traslada al hospital. ¿Qué pasa con las fracturas que son expuestas, que sale el hueso para afuera? Es exactamente lo mismo. Se acomoda. Se debe alinear, poner en su lugar, digamos en la etapa prehospitalaria, en la calle, en el minuto cero. Se debe alinear. Mucha gente lo mira como si le estuviese haciendo una herejía a la persona porque duele. Pero es totalmente necesario llevar a esa víctima con ese pie alineado en su alineamiento original y envuelto en esta férula que vamos a ver cómo está. A ver, vamos a ver entonces. Hagamos de cuenta, ¿dónde lo tiramos? Una explicación. Antes quiero que entiendan por qué es férula de vacío porque es una bolsa que dentro tiene pelotitas de plástico. ¿Qué vamos a hacer con esto? Cuando tengamos el brazo o la pierna de Nico y lo envolvemos, le vamos a extraer el aire y al ir saliendo hacia el exterior, las pelotitas se contraen y la férula se rigidiza y le va a quedar el miembro totalmente. A ver, vamos a ver ahí al escenario. Vayan ahí. Me gustó, viste que Crash Testami era un nombre de una banda. ¿Te das cuenta que hay terminología que va para la música? Simulamos entonces, entonces. Ahí está. Acostate. Se cayó Nico. Se acaba acá. Más para acá. Este cual, la derecha a la izquierda, la tiene quebrada. Expuesta. Fíjate, ahí está. Mira, en este momento. Lo acaba de chocar con el móvil. Lo chocatón. Mato, nuestro invitado del próximo bloque. Sí, estaba Mato Ruiz, se llama. Estaba yendo a dar un recital y lo chocó a la tibia. Mirá, y lo mira. Fíjate cómo lo mira. Dice, lamentablemente. Mirá, ahí está. Preparado para... Está con la guitarra, todo. Iba al recital. ¡Echalo! Y como llegaba tarde, lo chocó. Quedó la tibia en el piso. ¿Qué hacemos? Bien, esta pierna, que está fuera de su eje normal, debemos alinearla. ¡Ay, pará, pará! Estirarla. ¡Pará, hijo de... ¡Pará! Estirarla. ¡Ah, qué buen actor! Estirarla. ¡Llamen a suar! Estirarla. Estirarla. Otra cosa, Pato. Una vez que estiramos la pierna, tenemos que... Sí, es de la escuela de Estebanés, ¿no? Sí. Un actor trabado. Es un actor... Por eso es el comienzo de algo. Sí, claro, claramente. Ver el pulso. Sí. Palpar el pulso. El pulso. Porque al alinear la pierna, le debe volver el pulso a la pierna. ¿No le pasó algo que siempre pasa en los accidentes? No sé por qué, que es que pierden los zapatos los accidentados. Sí, sí. ¿Por qué pierden los zapatos los accidentados? ¿Se puede saber eso? Lo puedo traer, lo puedo investigar. Siempre. O un zapato o el otro. Es algo, sí, que siempre me llamó la atención. Y acá viene el paramédico garbano. Hago un paréntesis. En esta situación, ¿está justificado putear al médico, viste, por el dolor? Sí. ¡Ay, pará! Sí, pero no entere, Nico. No, 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 acá no. No, acá no. Tenemos una serie de pibes que nos dicen. Vení, Pato. Ahí está, yo llego. Acá viene, yo traccionando, el paramédico garbano pone la férmula. Ya lo está poniendo al revés. Sí. Ya lo matamos. Está haciendo una pasandía al medio. Ahí está, yo te ayudo. Ahí está. Ah, me está matando, pará. Sí. Igual, dejálo que muera. Alguien que tiene esas medias merece morir, boludo. De verdad no. Ah, perdón. Sí, seguí, quemá. Balón, pero no fanático. Claro. Bien. ¿Qué es lo parido? Cerramos. Traccionando. Ay, cuidado, pará. Sí. Cerramos. Mirá que has visto media fea vos en tu laburo, pero esa... No. Cierra. Lo más lindo de este trabajo son los olores, viste. Ah, mirá. Ah, mirá. Bien. Acá ahora lo que vamos a hacer es... ¿Qué? No, inmovilizó acá. Al extraer el aire... ¿Qué se rompió ahí? De dentro de la férula. Vean cómo se contrae la férula. Ah. Quiero que vean la superficie, si pueden tomar la cámara. Cómo al extraer el aire las pelotitas se van uniendo. Me quedó mucho el color del pantalón. Se quedó a juego con el pantalón, muy bien, es verdad. Mirá. Y esto se va poniendo duro. Va en poto, claro. Oh, increíble. Venga, toquen, Lautaro. ¿Cómo le gusta? Mirá, descríbalo. ¿Cómo está? Está duro. Ah, mirá. Bueno. Paren, paaren, paaren. Paren, pausa. Esa escena. Esa escena, Crepe. Esa escena. Ahí está. Y yo así. No, no, así. Un rato. Un rato así. Mirá qué escena. En este momento está subiendo el rating. O sea, la gente pasa y dice, mirá. ¿Cómo está? No, pará. No, 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 se me está yendo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Viene bien, Adrián? Viene bien, viene bien. ¿Cuánto tiempo tarda esto, más o menos? Bueno, este elemento, la pierna es para trasladarlo al hospital, para que le hagan la radiografía y lo atienda al médico. ¿Qué hace esto? Durante el traslado, va a permitir que la pierna mantenga el eje medio, que tenga irrigación y confort para la víctima, porque va a ir en la ambulancia con el pie metido, digamos, dentro de algo rígido y no iría con el pie suelto, moviéndose para todo. La fractura existe. Fue reducida, fue estabilizada y fue inmovilizada con esta férula vacío, que como se revierte, liberamos el aire y vuelve a su estado habitual. El dolor que puede llegar a tener un accidentado en ese momento es insostenible, ¿no? Y hay algún tipo de analgésico incantáneo o algo, porque si no lo tenés gritando todo el viaje. Se le debe poner, antes de trasladar, un acceso venoso y calmante para que sea de mayor confort hacia el hospital. Ya está curado. Aplauso para la vida, señor. Vamos con la vida. Gracias, Loco. Bien, rápidamente. Ahí, cambio, sale la tini, entra Biglia. Bueno, ahí está. Qué grande. Bien, o sea que esto es un elemento clave. Quiero que lo vean, sí, obviamente, tiene bolitas dentro, ¿sí? Cuando esto, lo voy a mostrar así abierto, lo cerramos y le volvemos a estrellarla y toma la forma anatómica de cualquier pierna. Se puede adaptar para la anatomía de un niño, ¿sí? Vean cómo se vuelve rígido y hasta se puede, si lo tenés en casa, una tablita para picar un salami. Mirá, se pone rígida, de verdad, impresionante. Y obviamente va tanto como para pierna como para brazo. Pierna, brazo. Tengo más modelos en el bolso. Según la anatomía de la persona, digamos, esto se puede poner en la pierna de un niño. Y para una tabla de cerco. Mucho más grande, sí, exactamente. A pleno. Bien, bien. Esta es una férula de vacío usada en la emergencia porque ustedes sabrán... Tiene el corte de un vacío. Tiene el corte. Ustedes sabrán que las fracturas hoy tienen solución traumatológica. Los piratas tenían garfios y patas de palo porque en esa época te quebrabas una pierna y te la cortaban. No sabían cómo resolverlo. Ya se hubiera febrado. Hoy, con todos los avances que hay, los traumatólogos tienen millones de mecanismos por los cuales vos no pierdas la pierna. Y la idea principal es, en el minuto inicial, que es el prehospitalario, que sea bien trasladada a la víctima, con irreglación y con todo este procedimiento que vimos para que pueda salvar y hacer todo su labor. Con eso ya no existen los piratas. Impresionante. Adrián Barrios, señores. Aplauso para Adrián, siempre brindando su servicio de primeros auxilios.